Muy buenas, vengo hoy otra vez con una compra del Mercadona Mercadona, y si he probado otros supers, pero es que no me acostumbro ya estoy hecha el Mercadona y he hablado el otro día con una amiga, bueno, yo la considero ya mi amiga si no la conocéis, Mel Lorenzo, que tiene también su canal de Youtube es una chica, de verdad, o sea, si no la conocéis, os va a encantar porque es súper fresca, súper graciosa, súper natural, súper real y nada, os dejo por ahí su canal de Youtube para que la sigáis, porque os va a encantar y he hablado el otro día con ella, porque ella es andaluza de Huelva, y le decía, nena, el Carmela este, ¿qué tal? que he escuchado yo que los andaluces habláis del supermercado Carmela me dice, pues la verdad, dice, yo suelo comprar en el Mercadona dice, porque compro cosas de cosa blanca dice, el Carmela igual está bien si compras cosas de, ¿cómo dijo? de marca dice, pero como yo compro marca blanca y digo, yo también digo, entonces nada, sigo con mi Mercadona si es que a mí me gusta Mercadona lo siento y para que veáis los precios lo voy a enseñar al final, lo que me he gastado y os voy a ir enseñando cosas no está nada mal es que últimamente, no sé, como está todo tan, tan, tan caro yo creo que no está mal lo que me he gastado así que nada, voy a empezar a enseñaros que además tengo varios congelados no quiero que se me descongelen en fin, un pack de aguas de estas grandes esto valía 2,22 lo que me acuerdo y lo iré diciendo debo quitar el precio luego me he cogido un pack de 6 cervezas de Cruz Campo mañana vamos a hacer barbacoa hemos metido 2 en el congelador ahora es que os iba a decir ah, esta sale a cuenta si compras el pack que te sale la cerveza a 1, o sea, 7,50 el pack uno, bueno, no sé que sale más barata que si la compras suelta que suelta sale unos 65 luego he cogido también una Coca-Cola de estas falsas que ahora ya las cojo de 2 litros ya no cojo las latas porque me sale más económica sí esto qué es ah, esto es un ticket pero de porque he comprado un recao también que ahora lo veréis que son cosas de limpieza bueno, he cogido nada siempre tengo que coger en alguna guarrería porque siempre que voy a comprar es última hora, tío y nada pues he cogido esto por cierto espero que os guste mi fondo me lo he currado, eh mirad esto es del recao el limpiador de hornos de Mercadona me lo han cargado mi prima porque nada que va a limpiar el horno y se había quedado sin producto así que lo he cogido este vale 1,30€ y este mola un montón sale en formato espuma lo que lo tienes que dejar un rato a actuar sobre todo si lo echas después de utilizar el horno que aún está caliente lo dejas un ratillo ahí yo que sé mientras comes y luego frega los platos y después le das una pasadita y se arranca toda la suciedad va súper bien y eso 1,30€ esto por aquí vale después he cogido unos canónigos para hacer ensaladita estos son los brotes que más me gustan para la ensalada después he cogido bollitos de pan que yo no sé si es porque estoy en Andalucía pero me da la sensación que aquí están más blanditos es que son muy parecidos a los molletes me encantan este pan tostadito por la mañana que rico de verdad y eso entran 11 unidades y vale sobre un euro un euro diez algo así luego hemos comprado un colutorio un colutorio si vas creo que valía un euro luego he cogido esto es un recao vale ya sabéis que aquí hoy en realidad he tenido bastante cuidado de cuando salía para afuera poner la mosquitera y todo eso hoy de momento toquemos madera no veo moscas pero en la compra anterior creo que la vez del Mercadona todo el mundo me decía y si bueno todo el mundo leí un comentario las moscas las protagonistas del vídeo y si chica porque aquí estamos en mitad del campo y es que está haciendo bastante calor todavía o sea no estamos en llevar a la gente por Madrid con los chaquetones y los jerseys de lana y madre mía aquí hace una temperatura pero que es que esta mañana me he despertado con el niño nos hemos puesto un chándal y al salir a la calle digo dios mío como nos hemos abrigado tanto y nos tenemos que poner manga corta en fin yo encantada de la vida porque viniendo desde la coruña estoy teniendo el veranito que no tuve yo contenta bueno que me ha encargado que compre esto que es un fuerte repelente de insectos vale pero esto te lo echas tú o por lo menos eso me han explicado modo de empleo aplicar y extender uniformemente sobre las zonas de la piel si te lo echas tú vale dos euros dos euros y pico no sé si decirte dos setenta y cinco creo que si dos setenta y cinco mira tengo aquí el ticket ¿no es que esto es un encargo? si dos setenta y cinco es verdad que es un bote chiquitito pero imagino que esto no te tienes que poner ahí mucha cantidad y esto me lo ha cargado también mi primo porque dice wow esto es una pasada tú te pones esto y ya no te pica ni un mosquito porque es increíble o sea es que los ves y lo ves como se te posan y los ves como te están picando increíble bueno pues eso un repelente luego me he cogido mi turrón favorito de la vida el de navidad que me encanta esta época porque me encanta hace poco fue el cumple de mi niño y es que yo cuando en la última etapa del embarazo más cuando di a luz que le daba la tetita mmm dios mío me comía los turrones estos vamos pero dos veces me comía la tableta entera claro de entonces pesaba 25 kilos más que ahora dios mío bueno pues eso un rompito la primera bolsa ya está que por cierto mira voy a sacar ya el ticket de la compra que es larguísimo y así os digo el precio luego al final y le voy a guardar las bolsas a mi prima me ha dicho que necesitaba bolsas que se había quedado sin bolsas de basura bueno flanes esto lo ha cogido mi tío yo nunca suelo comprar flanes ¿de qué los ha cogido? ah de vainilla digo voy a fijarme si le ha cogido huevo de vainilla sí que me gustan pero es una cosa que nunca suelo comprar curioso así que nada ha cogido unos flanes y a mi hijo yo creo que también le gustan los flanes que no sé por qué yo nunca compro flanes luego esto me ha dicho mi tío cógelote insecticida digo es que a mí no me gusta nada este valía 2,25 no me gusta nada y el turrón estaba 3,50 que estaba embajada de precio menos mal menos mal que a mí no me gustan nada utilizar estas cosas odio como huelen se me va a caer la compra odio como huelen además es como muy fuerte los olores me repugna o sea no prefiero no utilizar estas cosas pero me ha dicho mi tío cógelote que hay muchas moscas últimamente y tal y digo bueno yo he cogido este que pone que es sin perfume veremos a ver si al no tener perfume es más neutro el olor o al contrario por el contrario no camufla bueno es que le voy a echar un poco así aprovechando que se han ido a comprar un par de cosas más y se han llevado al niño igual siempre lo he hecho y grabo muy guay muy guay si os pasa como a mí es que tiene un olor como muy neutro es que ni lo notas porque el otro es fuertísimo guay es que no puedo sabes que huele insecticida fuerte ay pues no este huele como muy neutro como si no hubieras echado nada oh pues mira lo recomiendo eh eficaz al instante entra un montón de cantidad 750 mililitros y cuesta 2,25 pues no está mal oye a ver si funciona imagino que sí sobre todo para los mosquitos tío porque las moscas bueno en verdad tenemos un matamoscas por ahí y de vez en cuando empezamos pa 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 por la noche que ya cerramos las ventanas pa 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 matamos las moscas y ya está pero lo que son los mosquitos que luego te pican Dios mío Tere que me estoy enrollando un montón a ver si le meto un poco de caña a esto ah bueno esto ha comprado Paulo pero en otro súper que hay cerca de Mercadona ha comprado churrasco de ternera para hacer mañana la patrillada esta unos chorizos criollos que son caseros los hacían ahí en la carnicería que más unos chorizos rojos entraña de ternera y morcilla para echarlo todo en la parrilla y también le he dicho yo vale si vas aquí voy a mirar porque le digo coge la mayonesa gelmas es el Rodalcas el súper Rodalcas de aquí de Jerez a ver cuánto le ha costado la mayonesa 2,29 y en Mercadona sale 3,25 o por ahí 3,29 también 3,20 algo fijo o sea que sale un euro más barato que en el Mercadona y es que la mayonesa gelmas es una de las cosas que ha subido también muchísimo y le digo cógela ahí ya que vas a ver ir expresamente sola por la mayonesa pues me da un poco más de pereza igual el euro de más lo pago pero como él iba por la carne digo cógela vale le he cogido unos pañaletes al niño también he cogido yogures de estos de Macedonia luego de fresa y te explico por qué no compro los packs y otro de coco yo hubo un tiempo que compraba los packs vale y pues siempre había algún yogur que no me hacía tanta gracia pero bueno mi hijo en verdad se los comía a todos lo que pasa que hace poco que no me recordaba el por qué no compraba los packs compré un pack de yogures porque te ahorras como unos 20 céntimos o así creo o 30 o 40 o unos céntimos si compras el pack me des sueltos porque sueltos cuesta 80 céntimos el pack de 4 y claro cuando lo compré me di cuenta el por qué no por ejemplo a los que ahora han puesto un yogur de sandía dentro del pack que eso está bueno a mí no me gusta y al niño tampoco pero bueno por ejemplo en casa de mi abuela a mis tías sí que les gusta ahí tengo el yogur todavía para dárselo porque yo el otro lo probé y no me gustó nada ah luego he comprado medio salmón que estaba no me pone aquí el precio del kilo pero estaba no sé si a 10 o a 11.95 ah aquí a ver a cómo estaba el kilo a 10 a 10.45 el precio del kilo y he comprado medio salmón chiquitillo de la parte de la cola aunque siempre te pones media cabeza y me ha salido 9.63 pues está súper bien mira voy a poner aquí la bolsa que se la pedí a mi prima ahora con el recao este 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 y su ticket de compra gracias a ver por dónde sigo vale he cogido pan blanco de este grande la cosa yo siempre cojo el que no tiene corteza para cuando le hago bocatitas al niño así no sé a ver si le doy este yo creo que se lo come también pero no sé lo veo como más que no le va a sacar nada yo que sé compro siempre el que no tiene corteza que en realidad a mí el pan pan de molde del Mercadona no me gusta me gusta el de la marca Bimbo es verdad que hay algunas cosas que Mercadona no tiene que a mí me gustan pues unas marcas X de productos concretos y Mercadona no tienen por ejemplo por ejemplo el pan Bimbo pues al coger este que digo venga va pues cojo este y veo que caduca al día 30 tampoco comemos tanto pan Bimbo entonces he pensado la cena de hoy que vais a ver voy a hacer unos bikinis bikinis sandwiches mistos con un sandwich con jamón y queso y mantequilla y en la plancha papá me explico porque claro según qué comunidad si quieres déjame en comentarios cómo lo llamáis en tu pueblo a los bikinis yo le digo bikinis porque yo en verdad soy de Barcelona toallitas para el culote de mi bebé bueno para lo que sea porque en verdad es útil para muchas cosas vale y primer plato de la cena sopa he cogido esta de gallina blanca porque estoy harta ya de ir al Mercadona y que no esté mi pack de sopa que lo probé hace poco ti me he vuelto adicta y siempre que voy nunca está es un pack que entra así que entran dos que es sopa de pollo con fideos y entran dos y vale un euro y esa sopa con un poco de agua yo le echo los dos sobres vale porque somos el niño mi tío mi marido y yo somos cuatro y si le echo una o sea a mi me gusta comer un buen plato de sopa entonces le echo los dos como con unos dos litros de agua y después a la hora de comerla le echamos un chorreto de limón eso está por una euro nena que más quiere y nada que como tenía antojazo que ya llevo muchos días que voy y que no está esa sopa solo está la sopa de cebolla para quien la quiera yo no quiero sopa de cebolla que seguro que está muy rica nunca la he probado en realidad pero que yo quiero más y no está total que he cogido esta porque se me ha antojado la sopa que hoy hemos comido ensalada de patata huevo mayonesa con milanesas y como no hemos comido nada caliente que a mi me encanta la cuchara pues digo nada pues cojo esto hago la sopa y los bikinis detrás mañana barbacoa y bueno me dijo mi tío coge estos quesos que a mi me gustan más estos para hacer los sándwiches que yo nunca suelo comprar este tipo de quesos los tranchetes no sé porque es como que pienso que es un queso como te digo como de poca calidad pero a mi en verdad me gusta o sea a mi el sabor me gusta y digo ah coge lo que más da y he cogido este en fin está bueno igual mira aquí sale un congelado ya que he cogido judías verdes obviamente ya he congelado pues espera que no tengo más congelado eso judías verdes por cierto los tranchetes valían 2,20 o algo así esto sobre 2 euros un pack de 6 de croissants de chocolate que ya han caído unos cuantos por el camino siempre tengo que coger algo para comerme porque es que siempre voy a comprar con hambre no sé si os pasa Dios mío parece que no me dan de comer en mi casa bueno luego os tengo que contar algo muy guay y es que uy que se me cae la compra y es que tenemos muchos olivos entonces entre mi Paulo y mi tío estuvieron recogiendo olivos de hecho tenemos ahí un rollo de barro con un montón de aceitunas que las están alineando y después llevaron 120 kilos de aceitunas al molino a moler aún en verdad hay que coger más el caso que las llevaron digo yo ya no compro más aceite hasta que se gaste y tal y dicen que no le dan el aceite hasta el día 15 de diciembre total que que digo bueno pues se me ha gastado aceite y muy a mi pesar he tenido que comprar aceite que está carisísimo a 8,25 me ha salido el litro yo normalmente cojo el de 3 litros y de verdad yo siempre cojo me he equivocado que no me gusta nada el aceite solo de oliva virgen me gusta virgen extra no me he fijado bien tía encima 8,25 que mal que bajo me acabo de dar que hoy me gusta el virgen extra que es el más bueno este está refinado ay que bueno y luego este para freír este 8,25 mi más que caro bueno que llegue pronto el aceite bueno por favor ay que se me están descongelando las rabas tira de pota empanadas vale también de congelado y a ver si salen ya todos congelados ah esto también la merluza al huevo esta la compro siempre porque una vez a la semana cenamos esto hecho en la freidora de aire que queda espectacular o sea es que me gusta más que frito con aceite de verdad porque un día lo tuve que freír con aceite ¿por qué? porque no había luz fue cuando se nos fue la luz y estuvimos dos o tres días sin luz del temporal que hubo aquí en Jerez entonces ¿qué pasa? que mi abuela tiene cocina de fuego de butano vamos y entonces fui allí a hacer la cena y hice el pescado este pero frito y me gusta más la freidora de aire tiene su aceitillo y todo igual que suelta su aceitillo no he cogido más congelados a ver bueno pues voy a guardar esto ahora vuelvo que alegría chica porque ahora tengo un pedazo de congelador luego me he cogido unas banderillas picantes que me encantan no sé si os gustan las banderillas y si os gustan ¿cuál preferís? ¿dulce o picante? yo siempre la picante es que la dulce no tiene gracia está toda sosa ay que ricas de verdad van a caer ahora con unas cervecitas que hemos metido en el congelador ten ten pie mientras hago los bikinis y la sota vale el otro día compré un pedazo de estos que en verdad es el que más a cuenta sale por precio que vale 2,38 y entran medio kilo de jamón jamón york ¿qué pasa? que el otro día ya lo abrí y les hice unos bocadillos a ellos por la mañana para para almorzar para la obra y y claro ahora estaba dudosa porque digo claro hago los bikinis y así gasto el jamón porque yo no se lo voy a estar tanto jamón york pero me he quedado dudosa digo nada voy a coger otro paquete por si acaso no me llega el otro pero bueno este tiene de fecha tiene bastante fecha así que no pasa nada si no se abre se conserva bien pan rallado chica últimamente siempre me he olvidado comprar el pan rallado y yo hago mucha carne empanada aunque sea mínimo una vez a la semana hago carne empanada ya sea pollo o sea cerdo pero nos encantan los filetes empanados que rico de verdad es un placer de la vida luego he cogido mi copango asturiano que también le suelo poner al potaje aparte del copango le suelo poner chistorra pero chistorra me sobró porque compré para la última barbacoa y aún me queda luego mis bolsas de basura de cubo alto que no me pueden faltar y me queda la última bolsita chica no os vayáis no os aburráis que yo sigo aquí ta 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 ay ay como pesa ay ahora que me ha salido un poco ay como pesa como un poco como amador me estoy acordando hoy es sábado pero me estoy acordando que me queda por ver el último capítulo de la que se avecina en prime video que cada viernes se estrenan un capítulo nuevo de la temporada 14 yo soy muy fan de la que se avecina o sea lleva toda la vida conmigo con mi familia de hecho yo cuando mi hermano era mi chiquitillo el jose que ya tiene 18 años cuando era chiquitillo a ver chiquitillo no 3 años ni 2 años yo que sé 11 12 por ahí siempre me esperaba cuando yo venía para que lo viéramos juntos la que se avecina porque nos pegábamos unas risas toda la vida luego con paulo también por las noches cuando salíamos de trabajar por las noches de la hostelería que llegábamos a las tantas te ponían la que se avecina te reías un rato y desconectabas del mundo laboral de verdad que si no habéis visto nunca esa serie que lo dudo os recomiendo que os pongáis un día a verla porque vamos sobre todo cuando vienes de un día pesado del trabajo te sientas y es que desconectas te echas unas risas y desconectas bueno pimientos que no es como como hablo pimientos he comprado ahora 3 pimientos verdes son grandecitos no he comprado más verduras porque solo lo indispensable porque el lunes quiero ir al sitio este que os grabé por por instagram y por tiktok en fin todas mis redes sociales siempre en la cajita de descripción del vídeo por si me queréis seguir por allí os subí un reel enseñándoos al sitio donde voy a comprar la fruta y la verdura que es una fantasía o sea precios súper baratos pero súper baratos y muy buena calidad de producto o sea es que cultivan ellos la mayoría de las cosas las cultivan ellos ahí en el campo y te la venden hombre hay cosas que las traen de fuera por ejemplo el kiwi cespri que viene de Nueva Zelanda que compré y me ha quedado uno todavía están buenísimos pero por el resto de cosas todo súper barato o sea no sé 75 céntimos el kilo de cebolla compré 10 kilos de patata por 6 euros cosas así no te pierdas mis vídeos en tiktok o sea sígueme por instagram y tal también en fin antojito que está todo el mundo navidad navidad desde el mes pasado todavía no ha llevado navidad pero yo me he tenido que comprar mis bollitos glaseados estos los nevaditos que me encantan a mí esto es lo que más me gusta de hecho el mantecao mantecao de niña lo comía pero de mayor yo para mi casa en verdad no lo compro no lo suelo comprar mis padres sí pero ya llevo tantas navidades que no que no las pasamos juntos que no me he vuelto a comer mantecaos y bueno tengo que decir que van a venir a verme pero no es navidad todas estas bolsas para alba que le hace falta ay si ya he terminado no he terminado bueno unos chicles que de estos siempre suelo llevar en el bolso siempre sabor hierbabuena hierbabuena parpuchero hierbabuena para los chicles que tonta de verdad eso que siempre llevo en el bolso estos para cuando tengo un poco sabor de boca refrescar un poco con los chicles que va muy bien que me pasa muchas veces a veces en el día no sé si te pasa a ti o tú siempre tienes la boca fresca que hay momentos que digo que mal sabor de boca y me como un chicle y ya está pues eso siempre y siempre llevo en el bolso después que más nada ya acabo ya acabo chica no te vayas no te vayas déjame un like suscríbete al canal se me han caído la mitad de las mandarinas mira aquí llevo cuatro he comprado bastantes más porque como no había bananas que es lo que más le gusta a mi niño las bananas y las mandarinas pues he comprado mandarinas y ya el lunes compraré más fruta y verdura en el sitio este bueno de embutido nada he cogido esto para tener creo que haya embutido todavía pero para tener y lo que más comen estos chicos es el chorizo pamplona últimamente porque claro ellos como hacen el almuerzo a media mañana para seguir con fuerza hasta la hora de comer están trabajando la obra es la obra de mi casa suscríbete al canal y mírate los vídeos si no los has visto nunca porque te vas a enganchar nada eso chorizo pamplona y salchichón normal que para eso para los almuerzos de la mañana o porque si no porque a ver si hay jamón serrano queso cosas buenas se gasta rápido pero este siempre te queda en la nevera y para hacerte un bocadillo te apaña muy bien y no es tan caro bueno he cogido unas salchichas también para bueno en principio los he cogido porque iba a coger carne picada y no había la que yo suelo comprar entonces he dicho mira coge unas salchichas para hacer unos macarrones o algo así pero al final he decidido comprar vacuno cerdo que es la que yo suelo comprar pero un kilo yo suelo comprar la bandeja de medio kilo y la gasto de una vez nada la dividiré en dos y congelaré la mitad y en verdad estaba en bajada de precio también y después yo nunca en la vida nunca en la vida os diría comprar margarina no, no compré no toméis margarina no toméis no toméis margarina pero sucumbido ¿por qué? porque la mantequilla me cuesta un montón de untarla y yo me estaba imaginando haciéndolo bikinis con mantequilla que está más dura que una piedra recién sacada de la nevera sí que es verdad pero me da pereza esto de que la sacas la metes unos segundos al micro pero a veces me paso y se me derrite toda y ya no me gusta en fin que digo mira voy a coger margarina por una vez no pasa nada ¿qué tiene de malo la margarina? esta encima no sé si lleva aceite de palma porque yo suelo comprar la tulupán la tulupán ay tulupán nena la tulipán que cuesta 2,85 y esta salía por 1,50 euro digo mira para una bio de olla me vale esta suelo comprar la tulipán que pone que no lleva aceite de palma pero vamos a leer los ingredientes de esta margarina aceites vegetales girasol y navina en proporciones variables agua grasas vegetales palma y coco o sea lleva aceite de palma leche de mantequilla en polvo sal emulgentes monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos leticina de girasol aromas conservador sorbato potásico acidulante ácido cítrico colorante colorantes y vitaminas A, D y E ah mira han tenido el detalle de ponerle vitaminas a toda esta bueno por un día chica una vez al año no hace daño pero no me gusta nada no compréis margarina siempre mantequilla que la mantequilla por lo menos te aporta algo porque es leche de vaca eso no te aporta nada más mandarinas y se acabó y llegados a este punto del vídeo os voy a despedir aquí el vídeo chicas ah y nos vemos en el próximo eh nada dejadme un like eh sabéis que últimamente no compro productos de... ah he pasado por la perfumería porque estoy ansiosa a ver que es otra cosa que siempre que voy nunca lo hay de comprar el pack este de 12 perfumes 12 colonias de las típicas de Mercadona eh lo quiero ver lo quiero palpar y quiero ver a ver si me da a mí por gastarme 20 eurazos en eso pero bueno igual lo compro os grabo un poquito de contenido y bueno que también me gusta lo que pasa es que a mí me duele gastarme el dinero en esas cosas pero bueno siempre va bien y es verdad que yo colonia uso todos los días así que me estoy autoconvenciendo para ver si lo compro y nada vi también los calendarios de adviento que no os he grabado el ring yo os había grabado los calendarios de adviento para subirlos a instagram y no los he subido pero bueno a estas alturas si además ya te viene hasta lo que hasta lo que trae por detrás de la caja que dices tú que sorpresa ¿no? de abrir cada día uno si ya sabes todo lo que entra en fin nada que eso que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo que os leo en comentarios que os suscribáis al canal que es totalmente gratis en la forma que me ayudáis a mí que yo hago el contenido y tú lo consumes gratis ay 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 que por poco me da un infarto resulta que os hago el chao 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 voy a mirar y pone almacenamiento lleno y digo ¿en qué momento ha dejado de grabar esto? que llevo aquí media hora hablando sola y acabo de mirar y me ha grabado hasta nada unos segundos antes de despedir el vídeo creo que lo último que he dicho es algo así como que yo hago el contenido y tú lo consumes gratis así que ayúdame con un like y y nada creo que me había quedado ahí así que nada eso que me deje el like es que como que ahora o como ha pasado un rato digo despido el vídeo de nuevo pero ya lo despedió me faltaba el chao 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 venga pues todas conmigo nos vemos en el próximo vídeo un besito muy fuerte y hasta el próximo chao 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 chao